Música Hey, que pasa chavales, como estáis, bienvenidos al canal de Hili Estupido Yo soy el Tito Hili, yo les traigo un vídeo muy, pero que muy guapo y muy, pero que muy tocho ¿Por qué digo esto? Porque se acerca la Navidad y vais a flipar que os traigo Gente, quiero daros las gracias porque en el vídeo pasado dije que si en menos de 24 horas llegábamos a 2.000 likes Iba a coger a 35 suscriptores y le iba a regalar 20 millones de dólares Así fue, en menos de 12 horas llegamos a 2.000 likes y en menos de 24 horas llegamos a 3.500 likes Quiero pedir en este vídeo algo muy épico, ¿vale? Si en menos de 24 horas llegamos a 3.000 likes, cojo otra vez a 35 personas Las publico, si llegamos por Instagram y por Twitter y les regalo entre todos vosotros Que le deis like, comentéis, hashtag Team Hili Os suscribáis y activáis la campanita Sobre todo, dad un like para llegar en menos de 24 horas a 3.000 likes Cojo a 35 personas y les regalo 20 millones de dólares Lo dejo en vuestras manos, sé que puedo confiar en vosotros porque sois los mejores Así que gente, dicho esto, empezamos con el vídeo ¡Woohoo! ¿Qué os traigo hoy gente? Hoy os traigo un vídeo muy, pero que muy especial sobre la Navidad Sé que yo no suelo subir este tipo de cosas, pero no sé, a mí la Navidad me gusta Y sé que a vosotros también os mola y van a traer cosas muy, pero que muy guapas Gente, aprovecho de deciros que Rostar está regalando dinero Así que pásate por este vídeo porque es el último día que tienes para hacerlo Así que si te pasas, puede que te lleves un gran dinerito Lo dicho, ¿qué os van a traer estas Navidades? Como sabéis, Diciembre está siendo un mes muy, pero que muy intenso Sobre el tema de DLCs y demás, pues sí Hace dos días activaron el DLC este super pepino Dentro de 11 días van a activar otro DLC Que ya está en el juego que es el DLC Navidad, ¿vale? Lo van a activar el día exactamente 25 Entre el 25 y el 24, seguramente el 25 metan ya la nieve, ¿vale? La meterán el 25 el día 1 Y no sé si exactamente el día 6 la volverán a meter Cuando termina lo que viene siendo el DLC Navidad En el DLC Navidad va a estar en Antigua Generación y Nueva Generación Pero en Antigua Generación solo van a activar la nieve Y unas cuantas caretas Y no sé si exactamente van a activar caretas y ropa, ¿vale? Imagino que sí, todos los años lo hacen Pero solamente la nieve y los árboles de Navidad que hay en los árboles Lo vais a tener, los de Antigua Generación, sí o sí En Nueva Generación, yo hablo de Nueva Generación Porque Antigua Generación, como sabéis, yo no estoy muy metido en el tema Pero sí que sí van a meter nieve y árbol de Navidad, ¿vale? En Nueva Generación van a meter lo que viene siendo algo muy, pero que muy tocho Vehículos Van a meter cuatro nuevos vehículos No sé cómo lo van a hacer, si lo van a sacar cada martes Pero vamos, si lo sacan cada martes quedarían dos fuera Así seguramente los metan todos seguidos Están muy tochos Pero no solo son parte del nuevo DLC Navidad Sino que también son parte del DLC antiguo, ¿vale? Que es una mezcla, es decir, sí, lo activan con el DLC Navidad Pero son del otro DLC, ¿vale? Que así no os compliquéis Van a activar nuevas caretas Yo ya he visto las caretas, son un poco feas Parecen más una careta de Halloween que de Navidad Las he visto, no voy a publicar imágenes Porque no soy muy de publicar spoilers, ¿vale? Además, hay canales por ahí que han publicado Pero yo no soy de publicar esas cosas También van a meter nuevas ropas Nuevas trajes y ropas y demás Y lo he dicho, nuevos vehículos La verdad que este DLC se viene muy, pero que muy cargadito de sorpresas Y poco más, gente Nada más que deciros Eso, que van a activar el nuevo DLC Lo activarán el día 25 Y va a estar muy, pero que muy chetado Lo que viene siendo el nuevo DLC Y a más de uno le va a gustar Deciros eso Si no tenéis dinero, pasaros por aquí abajo Porque hay un vídeo de que Rostar está regalando dinero Y también deciros una cosa muy, pero que muy importante Si llegamos en menos 24 horas a 3.000 likes Cojo a 20 personas y le regalo dinero Todo está en vuestras manos Así que chavales, si llegamos Sé que podéis Porque confío en el Team Geely Porque sois los putos amos Y vamos a llegar Y si llegamos Tenéis 20 millones Así que nada, sígueme por mis redes sociales Si llegamos, pues sabrás si eres ganador o no Los ganadores los saco de sorteados Porque mucha gente que ¿Dónde saca los ganadores? Pues de sorteados los saco, ¿vale? Así que nada, gente Espero que te haya gustado este pedazo de vídeo Ha sido un vídeo muy cortito Pero a la vez muy intenso Explicando sobre todo el tema del DLC Sabéis que no estoy muy metido en esto de filtraciones y demás Pero ha salido una filtración muy tocha De que ya está en el juego Y solo faltaría activarlo Así que sí El DLC está en el juego DLC Navidad está en el juego Es decir, la nieve está en el juego Pero solo hace falta activarla Así que nada, gente Nos vemos mañana en el siguiente vídeo Que es un vídeo muy, pero muy tocho de dinero Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo Adiós, chavales ¡Suscríbete al canal!